¡Adiós mariquita linda! Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. ¡Adiós chaparrita chusta! Yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. ¡Adiós vida de mi vida! La causa de mis dolores. El amor de mis amores. El perfume de mis flores para siempre dejaré. ¡Adiós mariquita linda! Ya me voy con el alma entristecida por la angustia y el dolor. Me voy porque tus destines. Sin piedad dan heridos para siempre mi pobre corazón. ¡Adiós mi casita blanca! La cuna de mis amores. ¡Al mirarte entre las flores! Y al cantarte mis dolores. Te doy mi postrer. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!